Con buenos políticos y contrarrestando las conductas, o inconductas mejor dicho, que han degradado la actividad política. Como yo lo decía recién, la actividad política es una actividad absolutamente grande y noble, así fue concebida, pero las inconductas de algunos políticos verdaderamente la han devaluado. Por eso sí, yo creo, fundamentalmente por el caso de la presentación de Adriana Bonino o por el mío, que somos precandidatas a legisladoras, tenemos que recuperar el valor de la palabra porque para el legislador la herramienta es la palabra. En un congreso o en un consejo debe ser un ámbito, un foro, donde todas las voces sean escuchadas, donde todos tengamos derecho a ser nombrados y escuchados, y por lo tanto la palabra adquiere absolutamente valor. Yo recién hablaba de una palabra especialmente, que es la palabra responsabilidad. Lo que necesitamos es eso, políticos responsables, lo cual significa saber responder, responder cada uno por sus acciones frente a nuestros representados. ¿Se ven esas demandas sociales reflejadas en el proyecto de esta lista? Sí, cuando se conformó una lista por el Frente Progresista Cívico y Social para llevar diputados a la Nación por la provincia de Santa Fe, justamente creo que se está respondiendo a una demanda de la ciudadanía que se ha puesto de manifiesto ya en varias oportunidades, desde el año pasado, con varias marchas. Creo que la ciudadanía está pidiendo que las fuerzas políticas no kirchneristas justamente se unan, lleguen a un diálogo para contrarrestar una serie de atropellos. Vamos por todo, que ha significado ciertos cercenamientos a la libertad de prensa, que ha significado avasallamiento hacia la justicia, hacia su independencia, y por qué no decirlo también, algunos atropellos hacia la Constitución Nacional. O sea, creo que eso es lo que está demandando la gente, que se unan y por supuesto, mucha gente, el ciudadano común, muchas veces nos explica cómo los diputados por Santa Fe, más allá del color político que tengan, no se ponen de acuerdo para defender los intereses de Santa Fe. Hoy vemos perfectamente cómo en toda la historia de la República Argentina nunca se ha avasallado tanto el federalismo como en estos momentos con el porcentaje de centralización de recursos que tiene el Gobierno Nacional. Entonces, verdaderamente lo que necesitamos es gente, se prueba que haga sentir a Santa Fe en el Congreso de la Nación, que defienda sus intereses y que obviamente defienda los derechos y las garantías para todos los ciudadanos. ¿Qué se puede hacer desde la función legislativa para este tema que nos involucra a todos, que es la seguridad en Santa Fe, en las localidades pequeñas como la nuestra, que tuvimos una sucesión de hechos delictivos y que la gente está preocupada? La seguridad es verdaderamente, o mejor dicho, la inseguridad, yo creo que es un producto, una consecuencia de una serie de cuestiones. No solamente hablamos del delito o de la filiación muchas veces entre la delincuencia, sobre todo juvenil o joven, con relación al consumo de drogas, no solamente hablamos de una serie de cuestiones. Es cierto que hoy muchas instituciones que han sido claves en la formación de valores, como la familia, la escuela, están también en alguna medida resquebrajadas. A la escuela cada vez se le demanda más, a la familia también. O sea, yo creo que aquí hay que apuntalar una serie, o sea, la seguridad se consigue con una serie de políticas. Primero, otorgando los recursos necesarios. Segundo, controlando que esos recursos vayan a donde deben ir. Tercero, conjugando las políticas. Una familia que tenga un hogar, que sepa que tiene derecho a una vivienda. Niños que tengan educación. Jóvenes que tengan educación. Gente que tenga trabajo, que tenga empleo genuino. Que verdaderamente esté formada en ese esfuerzo que hizo grande a la República Argentina. Esas son las cuestiones, me parece, que conjugadas pueden dar una verdadera batalla contra la inseguridad. Porque como usted bien sabe, muchas leyes existen y son buenas leyes, pero muchas no se aplican convenientemente. Para finalizar, ¿cómo se trabaja desde las alianzas cuando hay por ahí, bueno, distintas maneras de pensar? ¿Cómo se llegan a los consensos? Pienso yo que en esa demanda que hace la ciudadanía, de que el Congreso debe ser un foro y que debe haber un equilibrio para que se pueda entonces derogar leyes pochornosas, como la de blanqueo. Leyes pochornosas, como la de la no independencia del Poder Judicial a través de la elección o los mecanismos de elección de los jueces o del Consejo de la Magistratura, en definitiva. Una serie de leyes, la verdad que preferiría no enumerar porque son hechos bochornosos. Creo que la gente está demandando eso. Los consensos, las coincidencias. Si nos ponemos de acuerdo en los principios, yo recién hablaba de promover la igualdad. ¿Quién puede estar en contra de ello? Promover la igualdad es defender el derecho a la salud, es defender el derecho a la educación, es defender el derecho a la seguridad, es el derecho también a vivir en paz. Entonces, realmente creo que lo que la gente demanda es que se dejen de lado las particularidades políticas y que verdaderamente nos pongamos a trabajar en aquellos temas que nos unen y que además son un reclamo de la gente. Eso no se puede obviar.